¿Qué es la leche? Estamos principalmente en este queso, el queso Oaxaca, por ser artesanal, es un producto que hay que estar cuidando mucho lo que conocemos como hebra. Si no me da las características físicas y organolépticas que necesito, yo no puedo fundir toda la pasta y hay que esperarse hasta 3-4 horas por proceso. Aquí estamos procesando queso Oaxaca, aquí tenemos 350 litros de leche, la tina tiene una capacidad de 1.500 litros, es un tanque enchaquetado de doble fondo que nos permite calentar la leche sin que nosotros tengamos ninguna intervención directa o una inyección de vapor. Se calienta la superficie y la vamos a procesar. En este momento lo que va a proceder, ya cuajamos la leche, procede lo que es el fundido de la pasta, el estirado y el enfriamiento. Ahorita mi compañera lo que está haciendo es una prueba de fundido del queso Oaxaca, es un punto crítico de control que tenemos para la elaboración de este queso. Tenemos una pequeña muestra del queso y lo que hacemos es fundirlo a una temperatura mínima de 80 grados centígrados, que es en realidad lo que le va a pasar a la pasta. Lo fundimos, tiene que tener cuatro características, que son primero que funda, que estire, que tenga una apariencia lisa y por último que haga hebra. Teniendo estas cuatro características es un parámetro que yo debo seguir para proceder al sentido de toda la pasta. Están moldeando queso panela, es un queso fresco, es el queso más sencillo que se elabora. Es un queso, ahorita estamos precisamente dando una capacitación. La señorita que tiene la blusa rayas es representante de una fundación de apoyo para niños con discapacidades diferentes. También hemos tenido este tipo de servicio, ella viene a capacitarse para de esta manera proveer de conocimientos a niños con capacidades diferentes o directamente hemos capacitado a los niños. Ellos hacen sus quesos, más que sus quesos les ofrecemos la alternativa de que aprendan a hacerlos y puedan vivir de esto. Tenemos un módulo de ventas, nuestro principal consumidor son los estudiantes, los trabajadores y es abierto al público. Entonces es gente de la zona, a pesar de que estamos en una zona quesera, San Mateo, Santa Bárbara, son queseros, mucha gente nos prefiere y viene a comprar los productos del rancho. ¡Gracias!